Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy estamos aquí de nuevo en la parte baja de Auchidon para hacer más específicos en el círculo de la observancia Y en la parte sur de esto está la entrada para entrar a la laberinto de las sombras que es donde nos toca entrar para hacer la misión Miren allá como verán hay una cosa que no me ha fijado nunca, ¿ve? Bueno, vamos a entrar, esta antes necesitaba una llave hace muchísimo tiempo Y dice, Auchidon entra al laberinto de las sombras Entonces vamos a hacerlo en eróico, en solitario, a hacerle cuenta que fue una gesta Listo, si quieren ver las misiones y como lo hice en grupo pueden verlo en su versión normal Y en esta ocasión podéis hacerlo obviamente solo y pues con mucho cuidado Y pues voy a limpiarlo todo porque acá hay cosas que me pueden servir Por ejemplo la marca de Sargera sirve para subirle la reputación con lo que es Eh... no, el borro no, eh... Ah, la facción de Otranay se me olvidó Los Altor Listo, ¿vamos bien? Listo, nuestro primer jefe es el embargador de Fus... eh... Pauza Inferno Y si quieren, de hecho creo que será bueno mirar de que trata cada jefe Aunque pues para eso estaría bien un video en específico como, no sé, algo... Como historia pareció, vamos a verlo así en pausa rápida Ya vamos a ver, embajador, modelo, información, bueno, aquí está la información Dice, el embajador Fusiferlo, un poderoso sirviente demoníaco y oculto del dolor Vive dedicado al arte de la muerte Su mayor pasión es el gusto de la sangre inmortal agitada por el horror y desesperación Fusiferlo expresa de los orcos, eh... Ah, sí, de los orcos viles del laberinto de las sombras Y lo alimenta una corriente constante de prisioneros Que afirma un su servicio de voluntad oscura de sus maestros Bueno, él tenía unos orcos, eh... En su poder, que... Que no recuerdo bien por qué Eso está en el video que les digo que cuando lo hice en normal Ahí también se hacen las misiones que se hacen acá Lo que tiene un poco más de historia Lo que sí es que un orco se les puede escapar Listo Y es uno que está escondido allí más adelante De hecho, pues avancemos más rápido y les digo ahorita dónde está Si no estoy mal Está aquí El único que le escapó y nos hace recoger unas cosas Que tienen que ver con las sombras La verdad no recuerdo si quieren verlo más a fondo Pues por eso les digo, miren el video normal En su versión normal Necesito acercarme Necesito un objetivo Bueno, creo que yo puedo atraer un poco más No creo que me equivoqué ¡Carajo! ¡Miercoles! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no me matan No peguen conmigo Aunque yo sí pensé que iba a morir La verdad Uh, shushui Uh, shushui Uh, shushui Quietos ahí, malditos Brujos de la porquería Este es el más duro, el sobreestante vil De hecho De hecho Esos Quieto Eh, todos esos están en el video anterior De hecho creo que para la siguiente desca yo voy a hacer esto Antes voy a mirar el video Normal Como para tener un poco más de idea A ver Aunque así igual no hay mucho problema Listo ¡Epa! Quieto Aunque no estamos teniendo muchas complicaciones la verdad Listo Ya vamos por el primer jefe Quieto ahí Ah, verdad que falta este Este de acá No se había visto Los había ignorado totalmente Ahora sí Ah, bueno Ahí los orcos lo tenían Ah Para hacer unas cosas de ahí arriba Para tener control de este demonio Les quiero, como les digo No recuerdo bien Aprendimos un aspecto de un escudo Y eso está bastante bien Lo único que yo les digo Si no estoy mal Es siguiendo por allá Derecho Allá nos dan unas misiones Que nos tengo que ir a recoger Por acá Eh Algo que tiene que ver con las sombras Bueno El hecho es que ahora vamos a ir a esta parte Que es como una sala Ah Estos son de la cabala Son los orcos de la cabala Estos son los orcos que también están en el churón En la parte exterior Afuera Que son Uy, uy, uy Le embarré Me les mandé a muchos Listo Ya gasté la reencarnación Eso quiere decir De que no puedo volver a morir Si no quiero Deolverme todo Listo Ahí muy bien La cosa es que Si pegan duro Me falta estos de acá Pero estos si me van a mandar a todos Para hacer esto Listo ¿Por dónde voy primero? ¿Por allí o por acá? Bueno, sí La verdad es que no importa mucho, ¿no? Aunque sí Debería intentar Que esos dos se vinieran unos pocos A ver Va a hacer lo siguiente Me escondo acá Utilizo esto Y voy matando a pocos Mira el que desmalgaste ese Quieto Creo que lo hice bien Sí Ahora Atraigo esta Le pego Uno Dos Tres Estos son bastante poderosos Yo imagino que en heroico Dan 22 24 puntos de reputación Con el bajo rabal Yo quería Cada jefe 250 Como siempre Bueno, los objetos Que les digo que toca Recuerden Eran estos de acá Que eran como extractores Algo así por el estilo Y bueno Aquí está el segundo jefe En un momento Vamos a Mira el que es A ver Si llama Negrosón El incitador Por acá Yo no quiero activar eso Pero Uy Este me toca pegarle Sí Si no quiero problemas Solo falta uno Que todo Y pues Con esta última parte Me fue bastante bien Bueno Vamos a volver a mirar Y ahora vamos a mirar El segundo Negrosón El incitador Cuando la horda De los orcos Invadió Aceroth Por primera vez A través del portado Oscuro Digo Oscuro Miembros de consejo De la sombra Fijaron su atención En el antiguo cementerio Dranei de Euchidon Los espíritus Inquietos De la zona Resultaron ser Excelentes Subjetos de prueba Para las habilidades Del control mental Del brujo Negrosón Ah ya me acordé Aquí afuera En Euchidon Hicimos una mision Escripción de control mental De los cadáveres De los Dranei O sea que controlaban Los cadáveres De los Dranei Esa cadena de misión Me gustó de hecho Y Le hicimos hace Bastante Bastante tiempo De hecho Voy recordando Cosas que ya hice Lástima que no me acuerdo No sé por qué No me acuerdo De qué fue Qué caras Fue lo que pasó acá Bueno Por acá hay otro jefe Pero Ves dando Toda esta vuelta Es una molestia Estos esqueletos Son Si no estoy mal Son Cuerpos Dranei Un esqueleto Dranei Más bien Listo Creo que estoy bien Lo que acabé de decir Creo que sí Si no fuera Matador rápido Fueran Davorísimo Vean ahí están Las Las criptas De hecho Pues para Tener más claridad Están las criptas De Auchidon Pues que eso sí Es totalmente Ahí sí se menciona Lo que acabo de decir Que lo que estaban Haciendo Es que Estaban Resucitando Los Dranei Para utilizarlos Pues como Esbirros Si lo podemos decir así A ver No tengo un objetivo A veces los voy a matar De una vez Lo más rápido posible Porque Hacen bastante daño A ver Venga por acá Esqueleto Torturado Esqueleto Torturado Esqueleto Torturado No tengo un objetivo Ay no puedo Es que va a poder matarlos Todos así Quieto Pues sí Los voy a matar A todos así De hecho Vamos a quitar Todo esto Porque no No quiero Vamos a dejarlo Más bien así Limpio Uy Y no me hago cuenta De estos Porque le quita ¿Qué pasó? Cajito A ver Vense Quieta No pude Listo Ahora voy a recuperar Un poco de Oragine Con estos No Dije Oragine Listo Y espero Que se me recargue Si no Porque en serio A ver Pude con eso Un poquito Esta Oragine No me viene Nada mal Para eliminar A este brujo Rápido Rápido Por favor Listo Maestro mayor Borpil De hecho Pues de él Cogimos un códice O algo así Un léxico Bueno Creo que ambos fue De hecho Bueno Acá Creo que sí Va a tener un problema Y es que Me toca matarlos Muy rápido Porque me hace Bastante daño Listo Este sí Matemos normal Este es ya Ahí está El códice de sangre Para que digan Que no era mentira Vamos a decir Pues no hay nadie Lo siento Te los elimine A todos A todos Si Es un placer Bueno El códice está acá Y entonces Él tenía Léxico Léxico Ya estoy recordando Más cositas Ahora vamos a eliminar Murmullo Que es el que necesitamos Para completar esta misión Que es la por el Naaru Que ustedes ya lo vieron Hace Bastantes videos Atrás Y ahí se nos abre Esta puerta Y se Hace una revuelta Una revuelta Loquísima De hecho Eliminaron Los invocadores De la cabala Fue el que está eliminando El murmullo Todos están peleando Contra el murmullo Y esto no me ha fijado La verdad Verduo de la cabala Ah Yo no se me ha fijado Esto De hecho Pues vamos a mirarlo Este jefe La información Y dice No mire No mire La del maestro Por pil Se me ha olvidado Dice En los árboles De la horta El maestro Mayor Por pil Convenció Al orco Brujo Gul Dan Para que Te dejara Investigar Los misterios De Euchidon En realidad Lo que desea Era dominar La energía De las temibles Y poderes Esencias Cósmicas Que Cubrían La zona Y ahora Vamos a mirar El murmullo Al principio En un lugar Lejano Son frases Que no llegan A describir El origen De este El mental Su existencia Prociana Pura destrucción Y los mundos Se hacen pedazos A su voluntad Solo unos locos Se plantean Invocarlo Puede que aún Haya tiempo Para expulsar El murmullo Antes de que llegue Por completo Aterrayende Bueno Parece que Lo que ellos Estaban haciendo Era invocar A murmullo Pero como que Le estaba saliendo De las manos Eso parece ser Bueno Matemos Matemos Ah Idiota Listo Están duros Son duros Es que no Uno cuando lo hace El grupo No se da cuenta Algunas cosas Ya que son Cosas del tanque O El tanque Tampoco se da cuenta Algunas cosas Del DPS Cuando pues No se mataban Muy rápido Pues le hacen Mucho daño A él Son cositas Y vamos bien Y bueno Creo que Los de la cabal Lo estaban invocando Pues para Beneficio de ellos Y si Como que Se les salieron Las manos Y no pudieron Controlar Darle La invocación O algo así Y si Todo lo que Estaban haciendo Ahí era Invocarlo Pues una forma De invocarlo Bastante rara ¿No? Yo creo que O estaban Invocándolo Y se les salieron Las manos O en realidad Si están invocándolo Pero lo que pasa Es que los hechizos No es que les ayuden Mucho ¿No? Parece que Estaban atacando Ahora vamos a Eliminar Murmullo El cual El cual Es bastante Poderoso Porque De un principio Ya tiene Poquita sangre Entonces Si cuando Es así Cuando tienen Poquita sangre Es porque Son tan Poderosos Que nos toca Cogerlos Cuando tienen Cuando salen En su total Poder Porque si no Serían Extremamente Poderos Y en este caso Pues tendría Que estar Una banda ¿No? Vamos a eliminarlo Al se nos dice algo De hecho Este es un Un elemental Que se Tiene algunas similitudes Con los elementales De fuego No sé por qué Se me parece Pega Obrísimo No se dan cuenta Pero pega Obrísimo Listo Ese sonido Tan raro Sí Se parece Muchísimo A Ragnaros Ahorita Que me acuerdo Y Aprendí Una cosa Que es una hoja Uy Bastante Bonita Esta Haga Si me gustó Muchísimo Pero si quieres Haga Aquí la pueden conseguir Bueno Aquí terminamos El video Y Espero que les haya gustado Mucho este video En que hicimos El laberinto De las sombras En heroico Pero Haciéndolo Como si fuera una gesta Y no siendo más Por hoy Me despido Bye Haciéndolo